Sobre el caso de Dayanara y su espósito, Luis Espósito, así es el apellido de quien era su prometido. No, nunca se casaron. Que ahora que él se enteró que ella está enfrentando el cáncer de piel, la dejó. Es que aquí juegan... Por teléfono, ¿qué opinas de eso? Es que el tema de que alguien... María, no quiero ser más amiga tuya. Que yo te diga eso, como amiga por teléfono. ¿Qué es eso? Es que yo vengo y converso contigo y digo, mira María, ¿sabes una cosa? No me sentí bien con tal cosa y creo que mejor lo dejamos hasta aquí. Y te estoy hablando de una amistad, pero yo creo que el hecho de que algo tan importante te lo digan por teléfono con un estado emocional tan complicado como todo lo que estás viviendo, yo no creo que sea correcto. O sea, que no se hace por teléfono. ¿Tú sabes cómo me dejaron a mí? Por texto. Pero mira, sí. Pero mira qué irónico. No. Sí, por texto. El hombre con el que yo viví mi batalla con el cáncer, peleó el cáncer conmigo. Fíjate, no hizo como el de Dayanara. Me acompañó en mi batalla con el cáncer porque su esposa había muerto de cáncer hacía cinco años atrás. Él me ayuda a mí a pasar por este proceso. Y cuando finalmente yo estoy libre de cáncer, saludable, que creo que vamos a... Amén, amén. Ajá, claro. Gracias a Dios me deja por texto. Mira que me dejas... Hay cosas que... Muy pocas que me dejan callada. Yo quisiera saber qué se siente tomar un teléfono para escribir algo tan grande. ¿Sabes? Yo te puedo preguntar indiscreto. ¿Qué te escribió? Ah, sí. Bueno, yo... Una vez hay un programa que si lo buscan, yo leí el texto. Me pidió... Resúmelo. No, no, pero resúmelo. Me dice, he decidido que nuestra relación no va a continuar. Por favor, envíame todas mis cosas. Hasta el cepillo de diente eléctrico me pidió. El vasito en el que mezclamos los tragos, un vasito de cristal que había en su casa que lo traímos para mezclar los tragos. El perfume, un perfume que él me había regalado. Si me lo devuelves, por favor. Todo en una lista así de todas las cosas. Ay, María, tú tienes que hablar con Dayanara porque... No, en serio, yo a mí estas cosas me parecen tan graves. Porque fíjate que en mi caso, y eso se los tengo que contar, cuando a mí me diagnosticaron cáncer de tiroides, yo era la que necesitaba salir de la relación que yo tenía. Porque yo siento, y tú lo sabes, tú sabes más de eso que yo, que las enfermedades son producto de cosas que nosotros hemos vivido. Y fíjate que yo averigüe que el cáncer de tiroides tiene que ver con problemas de comunicación. ¿Quién diría o quién pensaría que yo tengo problemas de comunicación? Y yo me acuerdo que cuando yo me entero, cuando yo te conté un poco también por teléfono, cuando decido postergar la operación porque quería conocer Las Vegas, cubrir los Grammys, estaba en un buen momento, decidí terminar esa relación antes de irme al quirófano y que yo no sabía con qué me iba a encontrar, solamente que me habían dicho que yo tenía 99 puntos, 99 y tal, posibilidad de tener cáncer de tiroides, cuando abren, era cáncer de tiroides, y cuando salgo al quirófano que después te hacen un examen, me dicen que sugieren que me iban a poner yodo radioactivo. Yo fui la que decidió sacarlo a él de mi proceso porque yo tenía que hacer un detox. Y ya que a mí me habían sacado la tiroides, que iba a hacer todo eso, yo no lo quería él, que era el mismo que me dijo que si por el casting pagaban. Yo necesitaba sacarlo y yo creo que por eso es que yo me curé. Yo hoy día tengo ocho años libre de cáncer. Y fíjate que cuando yo te contaba lo del tema de que limpié la casa, que ahora que salió el tema del cáncer, a veces ya ni saco mucho estos temas porque la gente piensa que es que uno lo está diciendo para que, ay pobrecita, para victimizarse. No, no, no. Yo lo hablo porque ahorita me saca o aprovecho la oportunidad de lo que le pasa a Dayanara para contarte que incluso yo pienso que no es la manera correcta la que ese señor escogió para realizar esto en este momento, pero también pienso que es sano, es bueno para ella, porque eso no le servía a ella en este proceso que ella tiene. En este proceso, exactamente. Que ella esté con alguien que en realidad no quiere estar ahí o que esté enviando una vibra. Ella está saliendo de todo. No, además la frase, la frase, this is too much for me. ¿Cuál es lo que es mucho para mí? La enfermedad, yo, yo creo que es que es ella, es mucho para ella. Mucho en el sentido que es mucha hembra, ¿sabes? Entonces, no sé, no me parece una manera correcta, no me parece una manera humana. Claro, nadie tiene que estar contigo por lástima, es una palabra, y lo dijo hoy en el televisor, no me gusta esa palabra, pero qué bueno que se fue de su vida en este momento. Sí, tú sabes algo que tú dijiste, y yo estoy de acuerdo, que Dayanara es una mujer que ha enfrentado las batallas más grandes en su vida, que ha sido a veces más fuerte que la batalla del cáncer. Sí, bájale, el bullying, el bullying, ella fue la primera que se sacó de ella. Así que Dayanara, estamos contigo en un momento como este, lo que más uno necesita es amor verdadero, el amor de tu familia, el amor de tus hijos, el amor de tu mamá, el amor de tu hermana. Los amores verdaderos. Ese amor es el que sana y cura a uno. Sí, sí, sí. Ese amor incondicional. Entonces, esas personas que están contigo por interés o por confusión o por lo que sea, o porque uno a veces no quiere admitir que la soledad es más saludable que la compañía, porque a veces no buscamos un compañero, sino compañía. Tú no quieras compañía. Compañía es que un perro es más compañía que una persona que estorbe de esa forma. ¡Qué alegría! ¡Adelante, adelante! Mira, ahí está tocando la puerta nuestra queridísima María Soledz. Ven, que nos sirva, nosotros somos para eso, para servirnos a las mujeres. Es tu cantante favorito, que es el mío también. Se llama... ¡Ay! ¡Ay! Yo no sé mañana. María, si estaremos juntos. Este programa, amigos, es Sin Pelos en la Lengua. Créeme que las nalgas se me están yendo ya de tanto que he bajado. Nunca las nalgas son las mismas. Hay gente que sí quiere volver a los 20, vamos a ser honestos. Bueno, pero no sé cómo van a lograr volver a los 20. Todavía no sé. Eso se llama masturbación mental. Yo no sé qué es lo que tiene este sofá, pero la gente se sienta aquí y abre su corazón. No soy nadie diferente a lo que la gente piensa en su casa. Soy una nena de campo. Esto, esto, es lo que la gente adora. Me puse a la tarea de conseguirles pretendientes. Los solteros. ¿Quién es más propenso a levantarse de mal humor? Vamos a morir. ¡Venos a morir aquí! ¡Venos a morir acá! ¡Venos a morir! ¡Aaah! ¡Onisin! ¡Gracias!